Con el paso de los días, el tránsito por la calle 54 con carrera 35 del barrio Primero de Mayo en la Comuna 5 tiende a empeorar por cuenta del hundimiento de esta placa que desde el año pasado, según los habitantes del sector, erosiona y desconocen la causa. Se han caído varias personas, cuando pasa el carro de la basura también se ve afectado porque él pues siempre tiene que bajarse, sí, él vibra y se bajan, tienen que primero bajarse, quitar la llanta que les tengo ahí para que la gente se dé cuenta. Marta Rueda, una de las propietarias del inmueble, añade que esta situación está causando problemas de humedad en su vivienda. Cuando llueve, las aguas allí, ella busca la salida y se va hacia mi casa, por debajo, y ya por debajo de mi casa, yo no hago sino echarle pintura a un pedazo de la pared y siempre va a estar verde, verde con humedad. Enlace de noticias consultó a la Secretaría de Infraestructura sobre esta queja de la comunidad, despacho que a través de la Oficina de Autopavimentación en cabeza de Juan Carlos Rincón, se comprometió en intervenirlo en las próximas semanas con el programa de mantenimiento vial que desde hace dos meses se ejecuta en la ciudad para mejorar las principales vías. Iniciamos en la Comuna 5, aquí en ese sector, porque aquí es donde ha habido una gran cantidad de demanda o solicitud de reposición de losas, iniciamos en el sector de Versalles, vamos a pasar para el sector de La Esperanza, después vendremos aquí al primero de mayo, pasaremos a Las Américas, estaremos también por el barrio Barrancas. El funcionario no descartó la conformación de una mesa técnica con la empresa Aguas de Barranca Bermeja para descartar o confirmar si la erosión de esta placa obedece a fallas en la tubería de esta calle.